Vale. 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 Las cosas como no... Ya llevamos las primeras tres horas. Vale. 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 No. 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 Bien. Tengo algo nuevo en el inventario. Tengo algo nuevo en el inventario. Tengo algo nuevo en el inventario. ¿Aboleo? Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño con la ayuda de mi padre. Y venía aquí un día tras otro a esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente para que él la viera y supiera que estaba aquí. No sé si la llegaría a ver. Conozco ese dolor y lamento que lo sufras. Yo no. El dolor nos traza la ruta. Nos dice lo que somos y lo que podemos ser. Hablando de rutas, solo veo una. Y no es agradable. No, tenemos que encontrar la forma de que entres sin que te vean. ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Ves si me lo dio. Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente. Ya lo creo. Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda. O conseguir ayuda de algún mercader. Ya veré qué opción me conviene más. Te dejo ahora. Regreso a la guarida. El tema de los emblemas. Hay que darle una vuelta. Liberar a Ali Muhammad. El líder de la rebelión. Busca forma de infiltrante en la opción de los puertos. Vale, puedo sobornar, sigilo o liar la parda. No, no, no. Vale, espérate. Señores, sois sagaces hombres de negocios. ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo. ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión. Inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Me lo pensaré. Vale, con el mercader no puedo. ¿Por qué no tengo la respectiva...? Ahora sí lo tengo. Señores, sois sagaces hombres de nevada. Tengo que... ...de este emblema. ¿Lo reconoces? Vaya, vaya. Sí que es una propuesta atractiva. Quédate conmigo y sígueme. Sí. Lo reconoces. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Guardias, retiraos, si sois tan amables! Sí, sí. ¡Por favor, dejad paso! ¡Moveos! ¡Kadari! ¡No te molestaré más! ¡Muchas gracias, Sadiki! ¡Derecho a la boca del lobo! ¡Ya estamos dentro! ¡Muchas gracias, Sadiki! ¡Muchas gracias, Sadiki! Me podría bajar, pero tengo... Un, dos, tres, cuatro... Me toca bajar. ¿De dónde tienes que traer ese olor? No me asustes. No te alteres. Se han llevado a él y a un lugar bajo. Deben de estar torturando. Debo apresurarme. Debo apresurarme. Debo apresurarme. No puede ser con la Mary Billy. Si es que... Claro, luego que es el agua, la fumo con la Mary Billy. ¡Espera! ¡No! ¡No dejéis que huya! ¡No dejéis que huya! No dejéis que huya. ¡Perún tal peleare. ¡No, no, no! Vale. ¡Me equivoqué de botón! ¡Me estoy dando la F! Vale. Vale. ¿Quién te ha hecho esto? El carcelero. ¿Dónde está? Con otro. Bajo nosotros. Pronto le llegará la muerte. Debe de referirse a Ali. Espero llegar a tiempo. Nunca pensé que hubiera demonios sobre la Tierra. Pero ese hombre es el mal. ¡Pierda! Eso es lo que quiere el carcelero. Busca omitirnos. Lo ha conseguido. Necesito una llave. Todo necesita una llave No, 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 no Vale, por aquí Vale, aquí es Apesta a sudor y desesperanza Joder, por lo que te vayas a encontrar No va a ser mucho mejor Pensaba que ya habría sido Pero sigue resistiendo No pasa nada Tengo métodos para estimularte más Vas a contar todo lo que sepas Sobre tu amigo ¿Quién es? ¿De dónde concede? ¿El culo? El culo Pensaba que no te he perdido La puta es La puta es No vemos lo mismo No es tan grande Eliges la muerte lenta Lo único que me está matando Es tu hedor Tiene que ser ali No, man No sé si es que necesito una llave Ah, vale Adiós ¿Y tú eres? Basim, amigo de Nur Dejemos los detalles para otro momento Tenemos que sacarte de aquí Más despacio, así sí No podemos marcharnos todavía Tengo que ir a la sala de los guardias ¿Para qué? Estás buscando a Algul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio